Música Bueno, pues estos 4 años que venen van a marcar un antes y un después con la llegada de AVE, con la entrada en Ourense de alta velocidad y ahora estamos en la mayor organización termal del mundo, además presidindo, fue un elegido ahí días en Bruselas, presidente de la Asociación de Cidades Históricas Termales de Europa. Ahí tenemos importantes proyectos como Atlas Termal Europeo, tenemos una cercanía y una relación importante con las altas instituciones comunitarias que van a hacer que proyectos importantes para la provincia se vean materializados en los próximos tempos. Unha ventaja que temos que somos o territorio de Europa con mayor potencial termal, eso es unha cousa objetiva. O se é o non se é, en o noso caso temos que aproveitar esa circunstancia. Xa o é, falta un papel, no ano 21 eu penso que tenemos esa noticia, xa somos a candidata de España a Patrimonio Mundial pola UNESCO nunha reunión do Comité Histórico do Patrimonio Nacional que se celebrou en San Estevado Revas de Sil e, bueno, pues, foi unha cuestión que empezou na Deputación de Ourense en setembro do ano 13 cuando xuntei os alcaldes da provincia, da Ribeira Sacra, para decirles se estaban dispostos a reactivar a candidatura. E, afortunadamente, fixemos todo como había que facelo, coa implicación da Xunta, tamén coa Deputación de Lugo, o propio Valedor do Pogo, unha institución, un órgano estatutario que tamén axudou e, bueno, pues, ahora falta o último peldaño e vamos a ser capaces de conquerirlo. Seguro? E eso? Sí, seguro. O cabeza de listo, bueno, pues, o decidirá o partido en non se un momento, pero creo que será Alberto Núñez Fijo, sin ninguna dúbida. Gracias por ver el video.